En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y ruega con nosotros los secretos de Dios, amable y en la palabra de Dios, amable y en la palabra de Dios. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como nosotros hemos sido rescatados por el amor redentor de Dios, manifestado en Jesucristo, particularmente en su encarnación y en su santísima pasión, quiere decir que la vida cristiana es toda ella un misterio de amor. Ese es el enunciado fundamental. Y como es un misterio de amor, se construye precisamente creciendo en el amor. Hemos visto en nuestra charla anterior, que hay unos caminos que son propios de todo cristiano, y que llamamos los mandamientos. Esto cobija tanto los mandamientos de la ley de Dios, que fueron dados por Moisés, y que fueron confirmados por Cristo. Cristo no declaró abolidos estos mandamientos. Ese es un dato importante. Cuando aquel joven se acerca y le dice que tengo que hacer para alcanzar la vida eterna, lo primero que le responde Jesús es, cumple los mandamientos. O sea, Cristo no ha suprimido los mandamientos de la ley de Moisés. Pero además de eso, es evidente que lo que dice Cristo a todos sus discípulos, también pertenece al conjunto de los mandamientos. Por ejemplo, aquello de tomar la cruz cada día, buscar el reino de Dios y su justicia, ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Estas expresiones de Cristo marcan la ruta de todos los cristianos. Además de los mandamientos, sin embargo, hay esas voces, esos susurros, esos consejos que da el Espíritu Santo. Y esos consejos que da el Espíritu Santo, esos susurros, ya tienen una característica personalizada. El Espíritu Santo, en mi historia personal, con mis circunstancias, con mis limitaciones, y con mis posibilidades, me llama a algo. Me llama a algo. Ese llamado interior del Espíritu Santo, es lo que nosotros llamamos los consejos. Entonces, en la vida cristiana hay mandamientos y hay consejos. El discernimiento de los consejos requiere ciertamente de una claridad de la conciencia y muchas veces de un proceso, que por ejemplo es el proceso vocacional. ¿Qué hacemos en un proceso vocacional? Tratar de sintonizar bien. Si le estoy oyendo bien a Dios, yo creo que lo mío puede ser por este lado. Eso es un proceso de discernimiento. Dentro de los consejos evangélicos, hay tres que son particularmente importantes, porque cuando uno examina lo que cubren esos tres consejos, se da cuenta de que es prácticamente toda la vida humana. Son los consejos que nos invitan a asumir las opciones propias del modo de Jesucristo en esta tierra. La vida humana que contiene, cosas que poseo, afectos que tengo, y proyectos. Proyectos para mi futuro. Mi pasado y mi presente están en las cosas y en los afectos. Aquí hablamos afectos a las personas, las relaciones interpersonales. En las cosas que poseo y en los afectos que tengo, ahí están mi pasado y mi presente. Y luego están los proyectos, a partir de lo que yo he recibido, en cosas y en afectos, entonces voy desarrollando unos proyectos. Y nos damos cuenta que los tres consejos evangélicos tienen que ver con esas tres áreas. En materia de las cosas, el voto de pobreza. En materia de afectos, el voto de castidad. Y en materia de proyectos, lo que yo quiero hacer con mi vida, el voto de obediencia. Y por mucho que uno piensa en estas cosas, se da cuenta que es difícil encontrar algo que no sea cosas, afectos o proyectos. Quiere decir, que si el Espíritu Santo, el amor de Dios me está llamando a entregarme de un modo tan completo a la persona de Cristo, quiere decir que estoy entregándolo todo. Con alegre y sincero corazón, te lo he entregado todo. Ese es un llamado muy particular. Precisamente porque es un llamado a entregarlo todo, se ha equiparado la vida religiosa, a una especie de martirio. Martirio, ¿en qué sentido? En dos sentidos. Sabemos que la palabra mártir, quiere decir originalmente ¿qué? Eso lo saben ustedes. ¿Mártir es qué? Testigo. Martireo, en griego, significa dar testimonio. Entonces, la vida religiosa es un testimonio. Una mujer consagrada, está dando testimonio, con su, ¿con su qué? Con su ser. Con su ser. Porque está diciendo, tanto vale Cristo, tanto pesa Cristo en mi vida, que a Él me entrego por completo. Entonces, antes de abrir su boca para una catequesis, antes de atender al primer enfermo, antes de abrir el primer colegio, antes de recibir al primer inmigrante o refugiado, antes de tomar el transporte para ir a la selva, al encuentro de nuestros hermanos, antes de todo eso, la religiosa con su propio ser, ya está dando ¿un qué? Un testimonio. En eso se parece la vida religiosa y el martirio, porque está dando testimonio. Y también se parece en otro aspecto, el mártir no se reservó nada. El religioso, si realmente vive su consagración, no se reserva nada. Por eso hay una gran contradicción, si tenemos un voto, o mejor dicho, unos votos como religiosos, y después, contradecimos esos votos. Ahí realmente hay algo que está fallando, porque estamos contradiciendo esos votos. Bueno, después de esa explicación general, miremos un poquito cada uno de los votos. entramos por el voto de pobreza. Como hemos dicho, el voto de pobreza es la santificación del uso de las cosas a la vista de Jesucristo. Mientras miro a Jesucristo, que es el amor de mi alma, mientras contemplo quién es Cristo y cómo vive Él, quiero reformar, quiero transformar la relación que yo tengo con las cosas. ¿Y cómo cambia Cristo la relación con las cosas? Bueno, comentemos un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que Cristo trae de nuevo o de distinto en la relación con las cosas? Demos un poquito de contexto a este tema. Hablemos del conjunto de la Sagrada Escritura. en el libro del Génesis se nos cuenta vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno, todo era muy bueno. Es decir, que si el voto de pobreza supone un desprendimiento y una cierta distancia frente a las cosas no es porque sean malas. Es muy importante que esto quede claro para todos los votos. Si nosotros, por ejemplo, renunciamos al matrimonio, no es porque el matrimonio sea malo. Si nosotros renunciamos a construir nuestra vida desde nuestros proyectos, no es porque sea malo construir la vida desde los propios proyectos. Es decir, los votos no son renuncias a cosas malas. Porque si los votos fueran renuncias a cosas malas no serían consejos sino que serían ¿qué? Mandamientos. no es un consejo por ejemplo yo tengo que evitar el robo tengo que evitar robar ¿es un consejo? No. No es un consejo es un mandamiento porque si estoy robando estoy haciendo algo que es malo. Entonces los votos no son renuncias a cosas malas. Si fueran renuncias a cosas malas entonces serían mandamientos como no robar no fornicar no mentir etc. Entonces los votos no son renuncias a cosas malas son renuncias a cosas buenas por buscar cosas mejores. Ese es un modo muy bonito de ver los votos es la renuncia a cosas que en sí misma son buenas por buscar cosas mejores. Miremos lo que sucede en el caso de los bienes materiales en el caso de las cosas como decimos. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? La Sagrada Escritura nos dice vio Dios todo lo que había hecho y todo era ¿qué? Bueno. Y luego a lo largo del Antiguo Testamento vemos que hay muchos elogios sobre la posesión de las cosas. el ser rico el tener muchos bienes es visto como una gran bendición. Así por ejemplo en el libro del Deuteronomio en aquel pasaje donde se hace la clasificación de las bendiciones y de las maldiciones se presenta dentro de las bendiciones la abundancia de bienes. tendrás mucho ganado tendrás abundantes crías tendrás mucho dinero podrás prestar dinero a otros no tendrás que pedir prestado tú les vas a prestar a ellos o sea que se presenta la abundancia abundancia de bienes como una bendición nunca he visto a un justo abandonado dice el Salmo ni a su linaje mendigando el pan o sea que en el Antiguo Testamento en general los bienes materiales aparecen como una gran bendición y tener muchos bienes es como una señal de que Dios me ha bendecido por dar un ejemplo más acuérdate de lo que sucede en el libro de Job cuando Job lo pierde todo eso es visto como una catástrofe al final del libro es un libro extenso tiene algo más de 40 capítulos al final del libro Dios restituye sus bienes a Job y dice y tuvo más de lo que tenía originalmente o sea que se presentan los bienes se presentan como que como bendiciones esos bienes son bendiciones que recibe Job grandes bienes eso no se parece mucho al voto de pobreza eso no se parece mucho a lo que dice Jesús bienaventurados los pobres como se dio ese cambio para que en tantos textos del antiguo testamento la abundancia de bienes fuera vista como una bendición y después resulte Cristo diciendo que bienaventurados los pobres porque eso aquí viene un dato muy importante para quienes están tomando apuntes que es algo así como unas siete onceabas partes de este grupo que es lo que trae un cambio descubrir que las cosas son ambiguas que es algo ambiguo ambiguo es lo que puede tener varios sentidos varios sentidos en particular la palabra ambiguo proviene de ambos en latín que significa dos o una pareja de ahí viene ambos en nuestra lengua castellana entonces la ambigüedad quiere decir lo que tiene varios sentidos por lo menos dos y las cosas son ambiguas ¿por qué? por esta razón a ver que Dios me ayude a poder expresarme bien las cosas son ambiguas porque como son buenas pueden servirme de mediación o de camino para descubrir la bondad de Dios pero como son buenas pueden convertirse también en apegos en ídolos que me separan de Dios entonces las cosas pueden ser camino o pueden ser obstáculo pueden ser camino porque yo puedo tomar el bien y agradecerlo y ver ese bien como una manifestación del Dios bueno y el bien se me convierte entonces en una ocasión de encuentro con Dios pero también puede pasar que el bien parcial de las cosas me fascine de tal manera que entonces llega el momento en el que me olvido del bien total las cosas no son bienes absolutos no son bienes totales una cosa las cosas en general son bienes parciales y un bien parcial puede servirme de un escalón pensemos como en una escalera puede servir de un escalón para llegar al bien total pero también puede pasar tristemente que el bien parcial yo lo absolutice y me apegue a él y resulta que el ser humano después del pecado original tiene serias dificultades para detectar la verdad y para detectar el bien el ser humano después del pecado original está herido en su capacidad de aprecio de los bienes entonces yo puedo tomar el bien parcial y convertirlo en un bien total y cuando el bien parcial se me convierte en un bien total en vez de servirme de camino que me lleva hacia Dios se me convirtió en un obstáculo que oculta a Dios por eso decimos que las cosas son que ambiguas y que tipo de cosas puedo idolatrar yo pues puedo idolatrar cosas en el sentido de objetos pero también puedo idolatrar cosas en el sentido de placeres por ejemplo entonces yo sé que a Dios no le gusta algo yo sé que Dios no quiere que yo haga algo pero ese placer es tan deleitable para mí que yo dejo de lado la palabra el mandamiento el querer de Dios y me voy al placer que a mí me gusta nos cuenta la biblia testimonios de esta clase si fíjate lo que le pasa por ejemplo al rey David el rey David ha tenido una relación intensa amorosa creyente bellísima con Dios pero el rey David en un cierto momento de su vida según cuenta el segundo libro de Samuel por allá como en el capítulo 11 está paseándose por la azotea y ve a una mujer muy bonita que se estaba bañando y el rey David sabe que a Dios no le gusta lo que él va a hacer pero atrapado por ese deleite por el placer de sus ojos y por el placer que espera experimentar en su cuerpo cae en pecado entonces fíjate como la belleza de esa mujer que podría ser una revelación de Dios en el sentido de que toda belleza viene de Dios se ha convertido en una trampa que ha atrapado a este hombre te voy a dar otro ejemplo que aparece varias veces en el libro de los jueces y que aparece también en los libros primero y segundo de los reyes y primero y segundo de las crónicas me refiero a los cultos idolátricos me refiero específicamente al éxito que las cosas me vayan bien que estás dispuesto a hacer para que las cosas te vayan bien pues estás dispuesto a trabajar a perseverar a esforzarte pero resulta que en la región de filistea donde vivían pues estos filisteos en esa región en esa región de filistea pues había el culto a los llamados baales y entonces la manera como aquellos filisteos miraban su relación con el dios baal o con los baales porque a veces es singular a veces es plural era como una especie de contrato de transacción si yo quiero obtener un favor difícil de un baal pues tengo que darle algo que a mí me cueste mucho algo parecido a que si yo quiero tener una buena casa pues tengo que pagar muchísimo y entonces yo que le voy a ofrecer en sacrificio a ese dios algo que a mí me cueste mucho pues a mí me cuesta muchísimo pero muchísimo ver morir a un hijo entonces yo voy a tomar a mi hijo y lo voy a enterrar vivo eso es algo que me cuesta muchísimo lo entierro vivo en medio de los gritos de auxilio cuando se le empiezan a arrojar las piedras encima mientras lo están triturando las piedras y se está asfixiando oigo los gritos de mi hijo y ese es un sacrificio espantoso pero porque estoy ofreciendo ese sacrificio porque yo quiero tener éxito en lo que estoy emprendiendo y que estoy emprendiendo la fundación de una ciudad muchas de las ciudades en Filistea se hicieron así sobre cadáveres de los hijos de los fundadores entonces que es lo que está pasando ahí que hay algo que yo quiero muchísimo que éxito yo quiero que me vaya bien en la fundación de esta ciudad quiero tener éxito me apego a esa cosa recuerda que cosa no es solo objeto cosa es placer cosa es una idea cosa es el éxito cosa es la fama si esas son cosas también me apego a esa cosa que se llama éxito quiero que me vaya bien y por apegarme a ese éxito cometo un asesinato espantoso mato a mi propio hijo en otras oportunidades los quemaban vivos amarraban al hijo lo quemaban vivo a la hija la quemaban viva un sacrificio brutal imagínate un papá que quema viva a su propia hija y por qué ofrece ese sacrificio porque con eso estoy pagando una cuota altísima para que el dios el dios en el que ellos creían forzosamente esté a mi favor para forzar la mano de dios a mi favor le he pagado muchísimo dios tiene que apoyarme a mí porque yo le di una cuota altísima así era como ellos veían la religión bueno estos ejemplos que están tomados también del antiguo testamento muestran como el pueblo de dios se va dando cuenta que las cosas son ambiguas tomemos un par de ejemplos de nuestra vida cotidiana ustedes han conocido seguramente el caso de familias que parecían bastante unidas y de repente se muere por ejemplo el papá o el abuelo o el tío y queda bastante dinero quedan tierras quedan casas quedan bienes quedan que cosas y han conocido ustedes por casualidad el caso de familias que parecían unidas pero que por asuntos de herencia acaban en unas divisiones y odios y muertes date cuenta de lo grave que es eso entonces las cosas y ahí si que estamos hablando de cosas materiales una casa un carro una tierra un ganado unos animales no valieron tanto o mejor valieron más que la relación que yo tenía con un hermano se dañó la relación con mi hermano se perdió la relación con mi hermano salimos de pelea con mi hermana mi hermana me maldijo yo la maldije ella porque como así que me va a robar que quiere decir eso que las cosas son que cual es la palabra que hemos utilizado son que ambiguas las cosas son buenas el ganado pues puede ser una fuente de riqueza y de prosperidad una casa pues puede ser un lugar agradable de vivienda de arriendo de ganancia las cosas son buenas pero las cosas son ambiguas porque aunque son buenas en sí mismas pueden llevar a cosas malas y porque llevan a cosas malas porque se llegó a ese extremo tan horrible que por supuesto es ficticio yo ni siquiera tengo hermanas de sangre porque luego le van a decir a la madre Irma no vuelva a traer ese padre que maldijo a la hermana es un ejemplo que doy solamente por supuesto porque se dio esa pelea con mi hermana porque ella me gritó de esa manera porque ella me dijo un día lo pagarás porque nos dividimos tanto por cosas quiere decir que las cosas son ambiguas entonces fíjate que este tema lleva una secuencia el primer punto ¿cuál era? el primer punto es las cosas salidas de las manos de Dios son buenas pero luego hemos descubierto algo y es que debido a una circunstancia que se llama pecado pecado original pecado que nos marca a todos las cosas las cosas ya no son simplemente buenas ahora las cosas son ambiguas y eso significa que mi relación con las cosas es también una relación ambigua es una relación ambigua si lo piensas bien la mayor parte de los vicios incluyendo los vicios que destruyen la salud la pareja la familia los hijos son idolatrías de placeres imagínate una persona que un día dice pues voy a ver que es ese edificio que han construido ahora aquí dicen que es un casino que será un casino y entra por ahí con unos cuantos soles entra a ese edificio que se llama casino bueno y aquí ¿qué hacen? todo ignorante ¿no? y aquí ¿qué hacen? ah pues aquí hay unas maquinitas y la gente viene y juega le dice el vigilante ¿y cómo es eso de jugar? mire usted va con su dinero y cambia la cantidad de dinero que quiera allí en esa donde está esa señorita usted cambia y le dan unas fichas y luego usted con esas fichas va a las maquinitas ¿y qué negocio es ese? pues que cada ficha vale dos soles por decir algo y si usted mete su ficha de dos soles y si le salen las tres fruticas iguales en las máquinas esas que llaman tragamonedas si le salen las tres frutas iguales usted se puede ganar dos mil tres mil cinco mil soles ¿con una moneda de dos soles me puedo ganar cinco mil? sí sí ahí verás y prueba suerte pero hay distintos premios a veces la gente no se gana tanto a veces se gana a cien bueno para hacer la historia corta ese día este personaje se vuelve un vicioso del juego yo conocí precisamente un amigo peruano yo vivía en esa época en Irlanda estaba haciendo mis estudios de doctorado que me mandó mi comunidad y yo pues atendía a la población hispana allá teníamos misa en español y bueno atendiendo a la gente hispana en Dublín allá en Irlanda un día estaba yo en una oficina de correos haciendo alguna vuelta y me encuentro al pasar un rostro que se me hizo conocido era una de las personas que asistía a la misa en español precisamente un amigo peruano y me decía yo quiero matarme hoy como habla así le digo yo yo que lo había visto en misa tantas veces porque habla así es que usted no se imagina lo que acabo de hacer yo pensé que pasó mató a alguien que le ha sucedido a este hombre vicioso del juego él mandaba dinero desde allá para la educación de los hijos mandaba dinero pues para sostener su familia acá iba a mandar lo que llaman un giro iba a hacer un giro de mil euros que iba a mandar para acá para su padre a Perú y en mala hora dijo y que tal que yo logre multiplicar estos mil euros voy a sacar si quiera voy a sacar unos 50 euros voy a jugar unos 50 euros que si los pierdo de todas maneras le mando 950 y los fue perdiendo y luego le quedaban 900 y luego le quedaban 700 y luego le quedaban 100 y lo perdió todo el dinero de sus hijos el dinero de la medicina de su esposa la esposa le había escrito le había dicho mira estamos en esta necesidad falta ropa para tu hija no se que todas las necesidades que hay en una familia y este hombre ha perdido todo ese dinero allá y él decía yo quiero tirármela a un bus yo quiero matarme hoy ahí logró tranquilizarse y salió de esa crisis eso es un vicio ese es el poder de un vicio el vicio del juego otras personas tienen el vicio de la pornografía el vicio de la prostitución el vicio de la droga el vicio del alcohol que son los vicios cadenas el vicio del alcohol que es una cadena un placer lo que se siente bueno aquí para lo que se está filmando esto no es licor porque van a decir que el padre entonces como es el vicio del alcohol sabiéndose que esto es agua como es el vicio del alcohol que la sensación que me produce el alcohol esa sensación produce en mi un apego yo quiero volver a sentir eso yo quiero volver a sentir eso yo quiero sentirlo más fuerte yo quiero sentirlo más frecuente yo quiero sentir eso yo quiero sentir eso el hígado se empieza a destrozar el matrimonio se empieza a dañar los hijos reclamando pero la persona no logra soltarse ¿qué quiere decir eso? que las cosas son ¿son qué? son ambiguas entonces ya de ahí aprendemos sobre todo el ejemplo de los vicios nos damos cuenta que uno tiene que tener una mesura en el uso de las cosas ¿y a nosotros religiosos se nos pueden entrar esas idolatrías? claro claro que sí uno también se apega a cosas porque resulta que las casas de ustedes y las obras que ustedes tienen y lo mismo pasa con nosotros son distintas si a uno le preguntan así con toda sinceridad ¿cuál es la casa donde usted quisiera estar donde le gusta estar probablemente usted tiene un nombre usted dice la casa que más me gusta estar y yo quisiera estar ahí me gusta estar ahí pero resulta que no es la casa donde le han enviado resulta que usted está en otra casa a nosotros nos ha pasado y eso no es un secreto eso pasa en todas partes pero es por dar ejemplos que tienen que ver con realidades que conozco de primera mano a nosotros nos ha pasado eso eso que que la gente se apega se apegan se apegan a una rectoría por ejemplo aquí llaman creo que director llaman que está con una institución educativa uno se apega a la dirección del colegio y no quiere soltar y nosotros tuvimos el caso sobre todo de un rector de una universidad y no quería soltar y no quería soltar y por qué me van a sacar de aquí yo estoy bien aquí yo no suelto esto y no lo suelto religioso religioso votos solemnes y perpetuos por consiguiente no quería soltar su rectoría o sea que las cosas las cosas tienen tienen sus manitas las cosas tienen garras y las cosas nos agarran como decía alguno en una predicación al principio uno tiene cosas después las cosas lo tienen a uno las cosas lo agarran a uno uno se uno se siente atrapado se siente atrapado por un lugar por unas comodidades a veces son cosas tan diría uno tan materiales como de tanta inmadurez diría uno ¿no? es como inmadurez en el convento donde yo vivo el número fluctúa según el número de frailes que estén haciendo filosofía y teología pero en el convento donde yo vivo pues a veces hemos sido cincuenta sesenta por supuesto no puede haber sesenta carros para los sesenta frailes pero hay oficios que tienen llamémoslo así dentro de sus características un carro entonces el director de un colegio normalmente tiene su carro eso pasa mucho entre nosotros y después de que tú te has acostumbrado a tener tu carro que está prácticamente ahí estacionado para cuando tú lo quieras utilizar es decir tú eres religioso y se supone que no tienes nada pero en la práctica el que usa eso eres tú y eso amarra y eso amarra y a medida que va amarrando y a medida que va atrapando el corazón pues nos va volviendo duros entonces fíjate la secuencia que llevamos las cosas son buenas pero las cosas son ambiguales y las cosas nos atrapan un último paso antes de llegar al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo un último dato por el amor a las cosas se cometen grandes crímenes como dijimos en el caso de las discusiones de herencias en las familias pero es que resulta que hay una realidad que se llama dinero y el dinero de alguna manera condensa las cosas porque el dinero es el objeto más común de intercambio para conseguir para conseguir eso quiere decir que el apego a las cosas termina siendo apego al dinero porque finalmente el dinero es el que sirve de objeto o de medio de intercambio de muchísimos bienes no de todos los bienes pero sí de muchísimos bienes como dicen en las películas el dinero abre muchas puertas a veces hasta la conciencia de las personas ustedes y yo sabemos que muchas veces los jueces son sobornados los abogados son sobornados los diputados los congresistas son sobornados y así sucesivamente o sea el dinero abre muchísimas puertas ¿eso qué significa? que a medida que personas particulares negocios particulares o gobiernos adquieren una gran capacidad económica adquieren también un tremendo poder y a través de ese poder quieren imponerse cuando empezaron unas epidemias terribles en África hubo un país que prácticamente no se hizo presente con ayuda humanitaria sobre todo en Kenia todas estas situaciones de ébola y las distintas crisis humanitarias que ha habido en África me parece que lo que les cuento pertenece a la época en que hubo una verdadera epidemia de ébola y hubo un país que no dio pudiendo no dio prácticamente ninguna ayuda a Kenia ese país se llama Estados Unidos de América Estados Unidos no dio prácticamente nada para detener el ébola gente muriendo no dio nada ¿por qué? porque resulta que Estados Unidos con mucha frecuencia utiliza el dinero para imponer sus políticas en distintos lugares y actualmente y esto es una tristeza y una aberración de la humanidad el poder y la influencia de Estados Unidos tienen muchísimo que ver con la difusión del aborto de la ideología de género del matrimonio gay ese tipo de cosas y resulta que de los países más valientes para frenar y para resistir esas embestidas de la ideología de género y particularmente esas embestidas del matrimonio gay son los países africanos por eso he oído ya un par de veces esta frase África salvará al mundo porque África se ha sostenido en que la familia tradicional es la familia que tiene futuro en la humanidad ustedes se dan cuenta que lo de ideología de género está en todas partes también aquí en Perú y la presión es brutal pero África ha resistido entonces fíjate como el poder del dinero se convierte en un poder de dominación sobre la vida las costumbres de otros países Estados Unidos que ha hecho cosas muy notables y muy buenas pero que también ha hecho cosas vergonzosas y realmente lamentables pues Estados Unidos ha tenido este tipo de comportamiento tú no no vas a ceder en esto de la presión ellos no lo llaman presión no vas a ceder en los derechos de los homosexuales y los derechos reproductivos de la mujer eso que significa derechos de los homosexuales significa matrimonio gay y derechos reproductivos de la mujer significa aborto y Kenia responde no nosotros tenemos nuestra propia política ah bueno pues entonces el International Monetary Fund es decir el Fondo Monetario Internacional no tiene dinero para ti se está muriendo gente no hay dinero para ti la gente muere en las calles no hay dinero para ti hasta que no apruebes a los homosexuales no hay dinero para ti ese es el poder del dinero ese es el poder nefasto de la idolatría de las cosas de esta tierra entonces uno se da cuenta de algo y ahora si ya tenemos la secuencia completa fíjate las cosas son buenas pero las cosas son ambiguas pero las cosas nos atrapan si no vigilamos demasiado las cosas nos atrapan porque pasa también en la vida religiosa son los tres pasos que llevamos las cosas son buenas las cosas son ambiguas las cosas nos atrapan y ahora un cuarto paso el dominio sobre las cosas se termina traduciendo en dominio sobre las personas yo tengo mucho dinero no te voy a dar dinero hasta que no hagas lo que yo quiero ese ha sido el actuar de Estados Unidos en muchos casos también para cambiar gobiernos ha utilizado eso Estados Unidos mientras no cambies esto no no hay dinero para ti pero es que hay guerra civil no hay dinero para ti en otras ocasiones tanto Estados Unidos como Rusia como otras potencias le venden armas a los que están en conflicto eso es algo muy triste muy triste y se han dado casos pues yo no tengo los estudios exhaustivos yo no tengo acceso a esas fuentes pero se han dado casos según leo en que un mismo gobierno le vende armas a otro gobierno y a los rebeldes que están luchando contra ese gobierno o sea le vendo a ambos al fin y al cabo el dinero que me entra por un lado o por otro algo así como en el caso de Colombia que hemos sufrido tanto con el tema de la guerrilla algo así como yo le vendo armas al gobierno colombiano y le vendo armas a las FARC y el gobierno me da dinero y las FARC me dan dinero punto pero están muriendo gente están utilizando esas armas para secuestrar están utilizando esas armas para atacar a la población civil no es mi problema yo simplemente vendo armas es todo lo que yo hago entonces uno se da cuenta que finalmente las cosas no por obra de ellas mismas ni mucho menos por obra del Dios Creador las cosas se terminan constituyendo en instrumentos de dominación de los poderes del mal y ahora si quedaron las cuatro fases las repito para quienes están tomando sus apuntes las cosas originalmente son buenas pero las cosas son ambiguas pero las cosas quieren atrapar nuestro corazón y entonces las cosas se convierten en instrumentos de dominación de las potencias del mal en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento tenemos el caso de los Caldeos Capital Babilonia los Caldeos invadieron Jerusalén sitiaron Jerusalén en primer lugar para saquear a Jerusalén a Jerusalén la sitiaron dos veces este rey llamado Nabucodonosor sitió a Jerusalén ¿no? la primera vez fue por robar simplemente robar el oro del templo la segunda vez por conseguir mano de obra barata en los judíos entonces los judíos se dieron cuenta de esto que hemos llamado aquí el cuarto paso los judíos se dieron cuenta de que el apego a los bienes de este mundo termina produciendo un servicio al poder de las tinieblas con esa claridad vámonos a la figura de Juan Bautista ¿quién es Juan Bautista? el precursor ¿cómo vive Juan Bautista? vive en el desierto se viste con un jubón dice una traducción un jubón de camello se alimenta de langostas y miel silvestre es decir no hay panetón ¿por qué la Biblia se pone a contarnos la dieta de Juan el Bautista? ¿por qué la Biblia se pone a hablarnos de la moda que utilizaba Juan Bautista se vestía con piel de camello ¿por qué la Biblia se pone a hablarnos de la vivienda de Juan el Bautista vivía en el desierto ¿por qué nos cuenta eso? no debe ser para satisfacer curiosidad nuestra tampoco debe ser por razones nutricionales como diciendo las langostas con miel silvestre son deliciosas son nutritivas ¿por qué la Biblia nos cuenta eso? porque Juan Bautista es la imagen de una persona independiente de los poderes de este mundo viviendo en el desierto está más allá de la dominación de Herodes y de Pelatos comiendo langostas y miel silvestre que es lo que consigue en el desierto está más allá de la dominación de Herodes y de Pilatos y por supuesto también de Anás y de Caifás y por supuesto también de los fariseos y los escribas y por supuesto también más allá de los comerciantes y los militares vistiéndose con piel de camello está más allá de las rutas comerciales y de las pretensiones propias de los que viven con comodidad o viven en otras partes entonces porque la Biblia nos habla de la vivienda el vestido y la comida de Juan Bautista para mostrarnos una persona independiente y que pasa cuando una persona es independiente que habla con libertad habla con libertad el que tiene un precio el que no quiere perder algo no es libre no es libre vamos a suponer que en un determinado colegio el rector o director como llaman aquí el rector es una persona que vive bien vive por encima del estándar de su comunidad goza de ciertas comodidades también él puede darse ciertos lujos que otros no pueden darse todo eso es odioso pero todo eso pasa a veces a veces pasa resulta que ese rector tiene un vice rector y resulta que el vice rector se da cuenta de todo lo que estamos diciendo de los apegos y se da cuenta de que hay una cierta injusticia en que haya tantos privilegios para algunos y no lo haya para otros pero resulta que el vice rector casi siempre va a los mismos restaurantes donde va el rector y el vice rector también se da grandes vacaciones junto al rector y el vice rector pues también tiene la última tecnología gracias al dinerito del colegio como lo tiene el rector es decir el que está comiendo de la plata del rector no le va a hablar claro al rector ¿por qué? porque se está beneficiando o sea que la única manera de tener una voz libre es tener un corazón libre escriba esa frase que le sirve la única manera de tener una voz libre es tener un corazón libre y la única manera de tener un corazón libre es comprender lo que hemos dicho de las cosas y ahora ya entiendes y espero que no solo lo entiendas sino que también ames es la pobreza ¿qué es amar el voto de pobreza? ¿qué es amar la pobreza? es amar la independencia y la libertad que da el no dejarse atrapar por la amigüedad de las cosas escriba esa frase se la repito ¿qué es amar el voto de pobreza? es amar la independencia y la libertad que da el no dejarse atrapar por las cosas o sea que ¿qué es lo que yo amo en el voto de pobreza? ¿qué paso? ¿mal? ¿paso? ¿dificultades? ¿paso? ¿problemas? no a nadie le gusta pasar dificultades ni pasar problemas eso no es lo que yo amo en el voto de pobreza ¿qué es lo que yo amo en el voto de pobreza? lo que yo amo es la independencia y la libertad por eso ¿quiénes iban donde quién? pues la gente iba donde Juan y le preguntaban bueno ¿qué tenemos que hacer? y Juan les hablaba con toda libertad ¿a quiénes? ¿a quiénes? a todos lee la Biblia con atención y te encontrarás que las únicas personas que les hablan con libertad y con autoridad a los poderes romanos son Juan el Bautista nuestro Señor Jesucristo y el apóstol San Pablo no hay más no hay más esos son los que hablan con libertad los demás no por eso porque la pobreza da libertad libertad de interior porque acuérdate que todo vicio primero me agarra aquí ¿no? me agarra dentro el corazón libertad de interior pero también libertad de exterior como Juan el Bautista no había recibido nada nada de Herodes le podía hablar con libertad a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano yo a ti Herodes yo no te he recibido nada ni me interesa nada tuyo por eso te puedo hablar con libertad impresionante 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 se cuenta de un filósofo llamado Diógenes Diógenes se cuenta que ese fue de los filósofos que descubrió el valor de la pobreza de esta pobreza que estamos hablando él no era cristiano vivió siglos antes de Cristo siglo IV antes de Cristo él no era cristiano pero él descubrió lo mismo que estamos diciendo aquí que las cosas se adueñan de uno y él empezó a desprenderse a desprenderse de cosas para ser libre y para ser independiente cuál era el ser humano más poderoso por lo menos en el mundo occidental cuál era el ser humano más poderoso en la época de Diógenes era un tremendo general que era la mata misma de la arrogancia y de la prepotencia un hombre violento astuto hábil fuerte un líder impresionante llamado Alejandro conocido en la historia como Alejandro Magno y una vez Alejandro Magno oyó hablar de este Diógenes que tenía costumbres exóticas por ejemplo él no tenía casa él vivía en un barril como el chavo del ocho bueno no era que se metiera así como el chavo sino que se cubría un poco su cuerpo por las noches con el barril acostado ese era Diógenes y la única posesión andaba casi desnudo con jirones de ropa únicamente como un mendigo como uno de la calle la única posesión que tenía era una especie de platico que los historiadores llaman una escudilla tenía una especie de platico y con ese platico sacaba agua de la fuente y bebía eso era lo único que él tenía no tenía nada más pero un día mientras iba camino de la fuente vio que un niño hacía cuenco en la mano y bebía la mano y entonces dijo pues tampoco necesito la escudilla ese es Diógenes y es interesante la comparación entre Diógenes y Juan Bautista porque Juan Bautista vivió en la época de Herodes y Diógenes vivió en la época de Alejandro Magno y Alejandro Magno el hombre más poderoso y además más arrogante de la época fue a visitar a Diógenes y se lo encontró allá metido en su barril ese y entonces le pregunta Alejandro a Diógenes a ver para que te hagas una idea los terrenos los territorios que tenía Alejandro Magno equivalen a sumar más o menos Irak Arabia Grecia Turquía y Egipto de hoy eso era ese era el terreno donde más o menos mandaba Alejandro Magno ese es el poder que tiene Alejandro Magno y Alejandro se acerca donde Diógenes que era este filósofo medio loco místico de la pobreza y le dice Diógenes ¿qué quieres que haga por ti? te está hablando el hombre que tiene más poder que tiene más poder en el mundo es decir Barack Obama o Vladimir Putin son nada frente a Alejandro Magno en aquella época y le pregunta Alejandro Magno a Diógenes ¿qué quieres que haga por ti? Diógenes lo mira y le dice que te corras un poco para que me llegue el sol esa fue la respuesta de Diógenes al hombre más poderoso del mundo esa es la independencia que da la pobreza entonces fíjate el valor profético que tiene el voto de pobreza si nosotros cultivamos una mística una espiritualidad de la verdadera pobreza nuestro testimonio se vuelve un grito de libertad en medio de las idolatrías que tiene la sociedad en nuestro tiempo ¿te has dado cuenta cuántas idolatrías tiene la gente hoy? ¿no será que aquí en Perú pasa lo que pasa en mi país? tal vez sí en mi país tenemos el caso de personas que viven en extrema pobreza en una gran pobreza y tú entras en sus casas que casi son más bien casuchas y tienen un tremendo televisor plasma mal alimentados sin sistema de salud no tienen para el mercado están pagando con dificultad y con un crédito a 48 meses es el televisor pero no pueden quedarse en televisión yo digo que esa es una dependencia muy triste bueno eso es lo que trae la pobreza el voto de pobreza pero hay que entenderlo con esos cuatro pasos que dimos cuando uno se da cuenta que las cosas nos agarran y cuando uno se da cuenta de que las cosas se convierten en instrumentos de dominación de los poderosos sobre los débiles uno dice yo de que lado quiero estar y entonces empieza uno a trabajar en la libertad interior en la libertad exterior una comunidad libre una comunidad libre de idolatrías es una comunidad liberadora la comunidad libre es comunidad liberadora para mí esa sería la verdadera teología de la liberación no lo que nos han vendido tanto tiempo la verdadera teología de la liberación es esta es descubrir ese poder de las cosas en nosotros y es descubrir a partir de ahí lo que significa la verdadera independencia y la verdadera libertad en el camino de Juan Bautista en el camino de Jesucristo en el camino de San Pablo y aquí yo creo que se entiende un poquito un poquito se entiende lo que dijo Jesús que dijo bienaventurados los pobres porque dijo eso ah ya lo entendemos un poquito sabes porque lo dijo bienaventurados los que permanecen independientes y libres de los poderes y de los imperios de este mundo porque han descubierto que solo Dios es su Rey y su Señor ahora tiene sentido quiero insistir y con esto terminamos nuestra charla de hoy quiero insistir en un detalle esto que estamos diciendo no es solo ideas para tu cabeza yo quisiera yo le pido al Espíritu Santo que esto sea inspiración para tu corazón créeme créeme que si tu corazón entra por esta línea de libertad tu empiezas a sentir inmediatamente que el Evangelio cobra un significado tan patente en cada cosa tan patente y a medida que más y más religiosos o en el caso de ustedes más y más religiosos van percibiendo esa fuerza van percibiendo esa alegría a medida que la van viviendo pues también la comunidad se va volviendo más espejo del Evangelio y de eso se trata Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre como los siglos de los siglos Amén